Bueno, pues son las 4 y 6 minutos de la tarde de nuevo con ustedes. Tenemos aquí a Julián Heredia, un bajista al alza. Muy bien. Que tiene un concierto. ¿Cuándo, Julián? Pues un concierto que nadie se puede perder, que es el 6 de parso en Almuñécar. ¿Vale? A las 8 de la tarde. ¿Qué sitio? En el teatro. Maravilloso. Bueno, pues a ver si la gente se anima y va. Vamos a dar una pequeña muestra de cómo puede ser el espectáculo con lo que vamos a ver a continuación. ¿Tiene algún nombre, el número, la canción, el tema? Pues el tema se llama 7x8. Muy bien. Ya lo sabes, los números. Seguimos con los números. Seguimos con los números. Cuando queráis. Bienvenidos. Gracias. 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 Gracias, Julián Heredia. Gracias. Fantástico, Julián. Gracias. Y compañía, muchísimas gracias. Un placer. Muy distinto a todo. Fantástico. Muchas gracias. 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 Bueno.